Gina y yo, mi mujer, tenemos lindos recuerdos de nuestra distancia aquí en Barcelona, del FC Barcelona, el equipo de baloncesto, pero sobre todo las amistades, los partidos contra Real Madrid, ganando contra Real Madrid la primera vez en el año 75 o 80 en la Copa del Rey, era muy buen tiempo. Y tengo buenos recuerdos de la vida, de la comida, de la gente y por eso estamos buscando pisos aquí, pero un día queremos volver para vivir, por lo menos dos o tres meses al año. El primer año, en 1975, yo quería ir a la Universidad de Barcelona para empezar los estudios de medicina, pero me faltaba hablar el idioma, entonces practicaba mucho el español para esos seis o siete meses, entonces me fui a la universidad y la primera clase hablaba en catalán en 1976 y no sabía ninguna palabra y decía, oye, voy a jugar baloncesto para cinco años y luego puedo estudiar. Después de Barcelona, pues me lesionó el año 79 y jugué el año 1980, pero siempre tenía dolor de la espalda y cuando terminé este año, volví a los Estados Unidos para estudiar. Y entonces estudié medicina y luego dentista y ahora soy siojano de la calda y de boca y plástico de la calda en los Estados Unidos. ¡Gracias!